Este viernes en punto de las 20.30 horas iniciará la edición centenario de la Copa América 2016 con el partido entre Estados Unidos y Colombia. Para esta edición de gala, la sede es Estados Unidos, el país más rico del mundo según su producto interno bruto, que se tasa en los 16 mil millones de dólares. Pero ni con todo eso le alcanza futbolísticamente, pues en el ranking de la FIFA aparece en el lugar número 31, mientras Colombia, su rival, se encuentra en la tercera posición del ranking. En este caso, Argentina aparece en el lugar 1 del ranking futbolístico. Su plantilla es la más cara de la Copa América, con un valor arriba de los 500 millones de euros, la delantera más poderosa, con Messi, y sus 120 millones de euros, que lo atan al Barcelona, acompañado por Ángel Di María, Gonzalo Higuaín y Sergio Agüero, cada uno con 60 millones de euros. La selección mexicana de fútbol es la que tiene más valida en la CONCACAF, con 117 millones de euros. El jugador más caro es Javier El Chicharito Hernández, con 18 millones. México enfrentará a Uruguay, que vale 269 millones de euros, y cuenta con el segundo jugador más caro del certamen, Luis Suárez, que tasa en los 90 millones de euros. Mientras la selección con menor valía es Bolivia de la CONMEBOL, con apenas 2.4 millones de euros. El penúltimo lugar le saca 5 millones de diferencia, Panamá, con 7 millones de euros. El torneo inicia hoy, haga sus apuestas, y no olvide estos números tomados de TransferMark, pues pueden ser de gran ayuda para sus pronósticos. Para MDM Deportes, Jair Toledo.